Saludamos a esta hora de la mañana con el señor Ministro de Inversión, de Comercio Exterior, de Productividad de Pesca también, el doctor José Julio Prado, experto en banca, economista y muy conocedor de la realidad socioeconómica del país. Buenos días, bienvenido doctor, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días, Cleber, gracias por la invitación, un saludo cordial. Doctor, las expectativas que nos hemos creado los ecuatorianos con la llegada del presidente Guillermo Lazo en materia de inversiones han sido altas, yo diría. Y por lo menos en lo personal, a usted lo he visto trabajar mucho en ese orden, en la búsqueda de inversiones para que vengan acá capitales frescos y sigan apuntalando, sigan consolidando el esquema monetario de la dolarización. primer factor importantísimo. El otro factor es a la llegada de la inversión, obviamente, pues, va a aumentar la producción de los bienes finales en el país y, consecuentemente, aumentar el crecimiento económico. En ese orden, doctor Prado, ¿qué evaluación ha hecho hasta el momento usted en estos prácticamente 11 meses de gestión? ¿Qué expectativas nos seguimos creando? Gracias. Porque, como usted conoce, la economía es dinámica y siempre hay estos choques, estas situaciones imprevistas. Por ejemplo, nadie se imaginó que va a haber una guerra entre Rusia y Ucrania que, indudablemente, ha afectado al mundo. Porque no es al Ecuador únicamente, sino al mundo. Doctor, usted. Gracias. Gracias, Cleber, nuevamente, por la invitación. Mire, es un buen momento para poder evaluar lo que hemos hecho y cómo vamos a seguir de aquí en adelante, justo en esa línea que usted ha mencionado claramente, los temas de inversiones, los temas de competitividad, los temas de apertura de mercado, que son los que trata esta cartera de Estado, y específicamente el sector de pesca y agricultura, que se ha convertido en los últimos años en el principal producto de exportación no petrolera del Ecuador, al cual me podré referir un poquito más adelante. Pero primero, desde el punto de vista de las expectativas, para todos quienes nos escuchan, hay un tema muy importante. Estamos tratando de cambiar el modelo económico y de desarrollo del Ecuador. Eso implica un modelo basado en dos pilares fundamentales. La atracción de inversiones privadas, ¿no es cierto?, la capacidad de tener emprendimiento, inversión privada en el Ecuador, no solo de inversión extranjera directa, es decir, empresas que vengan al Ecuador, empresas ecuatorianas que inviertan más en nuestro país, sino inversiones también de capital. Es decir, como le hemos dicho en varias ocasiones, doctor, con usted aquí, no hemos tenido la capacidad en el Ecuador, en estos más de 20 años de dolarización, de poder atraer capitales al Ecuador, a nuestra bolsa de valores o a nuestra economía en general. Hemos expulsado capitales en nuestro país, ¿ya? Y eso ha hecho que nuestra bolsa de valores, por ejemplo, sea mucho menos desarrollada y mucho menos profundizada que la que tienen otros países en la región. Y el segundo pilar es no olvidar que después de la pandemia, tradicionalmente el Ecuador ha tenido un problema social de desempleo, de subempleo, pero después de haber pasado por el año 2020, que fue la peor crisis histórica en términos de caída del PIB, caída de la economía que ha tenido el Ecuador en su historia reciente, al menos desde que comenzamos a calcular el PIB en los últimos 40 años, el año 2020 fue el peor año de crisis económica que ha tenido el país. Sí, peor que la crisis del año 99, ¿ya? Entonces, esos dos pilares, tanto el tema social, el tema de inequidad, el tema de desempleo, el tema de subempleo, como el tema de inversiones, están estrechamente relacionadas. Y yo creo que esa es la expectativa que tiene la ciudadanía en este gobierno, de poder dar un modelo diferente del que se ha seguido en el Ecuador durante los últimos 15 años, pero muy similar al modelo que le ha permitido a otros países en América Latina escalar posiciones en el desarrollo, pagar mejores sueldos, atraer más inversiones y finalmente generar más empleo y más desarrollo para la población, que es lo que se cree. Pero una cosa muy importante, Cleber y todos quienes nos escuchan, la expectativa de la ciudadanía también es, vamos avanzando hacia ese modelo de desarrollo, pero no atropellando valores básicos, democráticos, éticos, que han sido los que en el pasado le han metido al Ecuador en este problema que tenemos. Y permítame referirme entonces al elefante en el cuarto en este momento, porque estamos hablando de inversiones, estamos hablando de un nuevo modelo y sería muy fácil para el presidente Lazo y para nosotros como ministros del presidente en este gobierno el hacer lo que han hecho los otros gobiernos del pasado, eso sería lo fácil, pactar, llamar, obligar, ¿no es cierto?, para que las cosas sucedan y para que las cosas se hagan a patadas, digamos, ¿no es cierto?, rompiendo la ley, rompiendo la ética, haciendo pactos de todo tipo. Y por eso es que hemos sido muy claros en el pasado, ¿no es cierto?, y ahora con los hechos del fin de semana. No hay ningún pacto, no hay ninguna metida de mano a la justicia y no vamos a caer en esas tentaciones de corto plazo, ¿no es cierto?, en esas malas prácticas, en esas mañas del pasado, de pactar para poder pasar una ley, ¿no es cierto?, como hubiese sido la ley de inversiones, y mucho menos para pasar leyes o en el pasado o en el futuro. Esta es lo que ha sucedido el fin de semana, y permítame decirlo con total claridad para iniciar la entrevista, lo que ha sucedido es una responsabilidad de la justicia, o corrupta o amañada, que tenemos en el Ecuador. Y claro que tenemos que solucionarlo, este problema, de parte de todas las instituciones del Estado, y es parte de lo que tendremos que hacer en el futuro a través de nuevas leyes, nuevos decretos, o incluso una consulta popular. Pero nunca caer, doctor, en las malas prácticas del pasado, en los cuales ahí sí, evidentemente, había pactos para pasar tal o cual ley. Sí, siete horas cuarenta y seis minutos, no se preocupe, acá nosotros somos objetivos, y creo que por eso nos escuchan muchos ciudadanos ecuatorianos. Acá hay seriedad y respeto también. Nada que ver, nada que ver, este acontecimiento de fin de semana con el Ejecutivo, ya lo hemos dicho acá, nada que ver, absolutamente nada que ver. Eso es la parte ya de la función judicial, y también de la Corte Constitucional. Eso es otra materia, doctor Prado. Olvidémonos esto. De acuerdo. Acá es otra cosa que nos debe interesar, créamelo, y lo he dicho aquí a mis compañeros, nosotros tenemos que interesarnos que el país avance, que su economía crezca, que tengan confianza los agentes económicos en sus gobernantes, que haya seguridad, que haya estabilidad política. La estabilidad política es ese termómetro en cualquier parte del mundo, doctor Prado. Si usted no tiene estabilidad política, no puede entablar ningún diálogo vía inversiones. Para nada, doctor. Mi compañera Joana Ramos tiene inquietudes para usted. Gracias. ¿Cómo está, Joana? ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cachanoticias y Opinión. Bueno, ya hablamos de ese tema, pero hay un tema también que preocupa, y usted ha dado un poquito más de detalles, pero quisiéramos ahondar en eso. Una vez que la Asamblea negó y archivó el proyecto de ley de inversiones, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de la Producción para avanzar con esto, no? Se había ofrecido en un inicio que Ecuador tiene un portafolio para invertir en más de 30 mil millones de dólares, pero lo cierto es que, y según las últimas cifras, incluso del Banco Central del Ecuador, el país es uno de los países con menos inversión extranjera de la región. Sí, Joana, muy buenos días y gracias por la pregunta. Coincidiendo con el doctor, el comentario que acaba de hacer, y esto es lo que yo he posicionado de este ministerio y todo el gobierno en conjunto, el tema de que no vamos a parar. O sea, a pesar de que la Asamblea le ha negado, no al gobierno, no a este ministerio, al país, le ha negado la posibilidad de tener una ley de inversiones moderna, como la que tiene en otros países de América Latina, y que justamente lo que ha hecho es lo que usted dice, Joana. Durante los últimos 15 años, 20 años, no solo el gobierno antepasado, en realidad es un problema estructural del Ecuador, el Ecuador, a pesar de estar dolarizado, tiene un nivel de atracción de inversiones que es de los más bajos de América Latina, 0.7% de PIB en promedio durante los últimos 15 años. Ese es el nivel, 0.7. ¿Cuál es el promedio de América Latina? Cerca del 2.2% de atracción de inversiones promedio, con países como Panamá, como Perú, como Uruguay, ahora como Colombia del pasado, que han atraído niveles por encima del 4, 5, 6, 7% de inversión. Ese es el nivel que tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que se ha archivado el proyecto de ley de inversiones, que evidentemente rechazamos el hecho de que se haya archivado de esa forma y que no se haya debatido en el Pleno de la Asamblea, nos queda seguir avanzando por varios caminos. Primero, el primer camino, utilizar las leyes que ya existen. Es cierto que el proyecto de ley buscaba reformar tres cuerpos legales importantes, el tema de la Bolsa de Valores, la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley de Zonas Francas y demás. Esos eran los tres cuerpos más fuertes que he buscado reformar. Todas esas leyes ya existen. Y alguien puede decir, Joana, bueno, entonces, ¿para qué insistían en pasar esa ley si es que ya existían? Porque, claro, hay una diferencia entre trabajar con leyes malas o mediocres, que son las que han generado ese nivel de atracción de inversiones de los últimos 15 años, o tener unas leyes, un esquema legal suficientemente poderoso como para llevarlo al siguiente nivel. El presidente hacía una comparación el otro día que me pareció muy sencilla y muy clara, ¿no es cierto? Es como tener un Mercedes Benz, en términos legales, o tener un Suzuki Forza en este tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El camino es utilizar el Suzuki Forza, esas leyes que ya existen, pero en una forma coloquial de decirlo, le vamos a tunear, le vamos a poner a funcionar a esas leyes de una forma diferente. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, acelerando los procesos que están en manos del Ejecutivo. Más decretos, cambios reglamentarios que no requieren pasar a través de la Asamblea, y finalmente, una consulta popular. Esos son los tres mecanismos que disponemos hoy por hoy. Y para que usted vea que sí está funcionando esto, estamos empeñados en poder atraer inversiones privadas, ¿no es cierto? Y por hoy, en este ministerio, que es el ente rector de las inversiones, vamos a romper el récord que ya rompimos del año pasado, de casi 2.200 millones de dólares en contratos de inversión privada. Este año, solamente hasta el final de este mes de abril, vamos a tener más de 3.000 millones de dólares en inversiones privadas. Es decir, durante este primer año de gobierno, este año, desde mayo del año pasado, hasta ahora, cuando cumplamos un año, vamos a tener más de 5.000 millones de dólares en inversiones privadas. Esto nunca se ha visto en el Ecuador y seguro que irá generando unas cifras de atracción, de inversión extranjera, pero también inversión local que se vaya reflejando en las cifras del Banco Central que usted hacía referencia. Siete de la mañana, 52 minutos. Doctor Prado, con todo respeto, yo lo he dicho acá. Para mí faltó socializar más el proyecto de ley, difundir más, porque usted ha señalado tres conceptos importantísimos que tenía esa ley, ese proyecto de ley. Imagínese usted ese concepto de las zonas francas. Eso permitía y permite un desarrollo económico formidable en cualquier economía y particularmente en la nuestra. El tema árido que usted lo conoce perfectamente bien, la ley del mercado de valores. Eso es muy árido, ese tema es árido, créanmelo. y hacerle conocer al gran público es muy complejo, pero por lo menos los medios de comunicación, doctor Prado. Yo le he preguntado, le he consultado a los amigos, a los compañeros, yo como presidente de AER, en Nacional, les he consultado, he intercambiado ideas. Es que no hubo difusión, doctor Prado. Le faltó al proyecto de ley difundirlo más, socializarlo más. Porque como toda ley tenía cosas buenas y cosas malas, para mí tenía más cosas buenas que malas, pero lamentablemente no se la difundió. y el Ecuador, doctor Prado, y usted lo vive a diario, tiene un atractivo importantísimo para cualquier inversor. ¿Cuál es? Que tiene una moneda dura y de aceptación universal, que es el dólar. Y usted sabe perfectamente bien que cuando uno hace o busca una inversión, busca el regreso de su inversión por lo menos. Y el regreso va a ser en dólares. Usted lo colocó en dólares y lo van a regresar en dólares. ¿Ya? Entonces, esa es otra herramienta u otro atractivo importantísimo para la inversión. ¿Cuál es el problema ahora? Que no se aprobó la ley. Usted ha señalado un ejemplo. Sí, pero el Mercedes-Benz, el Audi corre más que el Suzuki-Fuerza, lamentablemente. Y si nos vamos también al tema de la jerarquía de las leyes, usted sabe perfectamente bien que un decreto ejecutivo, por mejor redactado que esté, no se impone ante una ley ordinaria o ante un código orgánico de leyes. Entonces, yo sí creería, doctor Prado, que sigamos haciendo esfuerzos y tratemos de coayuvar todos, aquí es todos, de que haya estabilidad en la Asamblea Nacional, porque lo que no hay es estabilidad en la Asamblea Nacional y podamos reencontrarnos y volver a ingresar una ley parecida a lo mejor, pero la necesitamos, doctor. la necesitamos, porque esa es una herramienta o un instrumento importantísimo para su gestión, porque su gestión no está en discusión, ¿ah? Cuidado, y eso lo he dicho yo acá con ausencia suya. Yo creo que usted está calificado para ejercer esa tarea muy compleja, pero definitivamente muy buena, muy buena, porque su ministerio, su gente, su personal, es gente muy, muy experimentada. El Ministerio de Comercio Exterior es muy experimentado en este país, muy preparado, y eso pues es una buena cosa. en conclusión, doctor Prado, ¿qué días esperamos los próximos días, que, permítanme la redundancia, los ecuatorianos, la empresa privada, doctor, los que creamos empleos, ¿qué podemos aspirar o esperar en estos próximos meses de dinero fresco? Dinero que venga a oxigenar la economía. Todos sabemos que no podemos emitir y la única forma de tener dinero fresco es prestando dinero, la otra es la remesa que en buena hora los ecuatorianos están sumando, la otra es vendiendo más y queremos vender más, más, y por último, que vengan las inversiones a mejorar o a reactivar todo el aparato productivo del Ecuador. Usted, doctor. Cleber, sí, gracias. Mire, lo primero es que somos muy, muy autocríticos en el ministerio que yo dirijo con los temas relacionados con nuestra gestión, con nuestra comunicación y siempre estamos tratando de mejorar. Creemos que, al menos en el tema de la ley de inversiones, desde este ministerio, le doy algunos datos que lo hemos recogido y lo hemos trabajado con nuestro ministerio porque justamente cuando cayó la ley un tema de autocrítica interna de tratar de ver si es que existió la socialización suficiente para poder avanzar tanto de las otras carteras del Estado, ¿no es cierto? Aquí estuvieron involucrados varios ministros, ¿no es cierto? La presidencia de la república y se hicieron más de 260 entrevistas en medios calculadas por todos los ministros durante el mes que duró el debate de la ley de inversiones. Solamente en este ministerio y le voy a comentar solo por tener el dato duro, doctor, yo aparecí directamente en 32 entrevistas en medios, ¿no es cierto? Ya sea radios como la suya o televisión y demás. Hicimos eventos de socialización de la ley en universidades internas en el Ecuador, salieron mis viceministros a los que usted justamente muy bien y muy adecuadamente se ha referido como muy técnicos, muy profesionales, los cuatro viceministerios a hablar de ley de inversiones e hicimos eventos locales e internacionales de estos temas de Ecuador Open for Business, lo hicimos en Chile, yo lo encabecé, estuvimos en República Dominicana, mi viceministra Lorena Conant estuvo en Dubái hablando sobre el tema de la ley de inversiones, es decir, se hizo un proceso, pero déjeme decirle algo más allá de lo que se hizo en comunicación, Cleber, y todos quienes nos escuchen, la realidad y mi sensación es que después de haber estado metidos un mes entero explicando en la asamblea, explicando en la comisión a diferentes asambleístas y demás por qué era buena esta ley, recibimos poquísimas críticas o pedidos de reformas a la ley, poquísimas, a mí me extrañaba mucho eso, con lo cual aquí mi conclusión es que la asamblea en su conjunto y los partidos políticos que archivaron la ley nunca estuvieron atentos a lo que decía la ley de inversiones, lo único que dirían era un trofeo político de archivar la ley para golpear digamos al gobierno en forma absurda y terminar golpeando finalmente al pueblo, al Ecuador en su conjunto que son los que esperaban esas inversiones. Entonces, más allá de lo que nosotros podíamos hacer, que siempre hay espacio para hacer mejor las cosas en materia de socialización, de comunicación, sin duda, el hecho cierto es que los asambleístas nunca tuvieron la voluntad de leer la ley y de proponer cosas que puedan ser parte de una discusión para poder mejorar esa ley dentro de la comisión y peor en el pleno de la asamblea. Creo que ese es un tema esencial. Ahora, vamos a su segunda parte de la pregunta que me parece muy, muy relevante. A ver, primero tratar de nuevo, yo estoy de acuerdo con usted, hay que tratar de pasar esas leyes porque necesitamos un entorno legal de seguridad jurídica y que no solo lo dan los decretos y los reglamentos, estoy de acuerdo, pero que hoy por hoy es lo que tenemos para avanzar y como no vamos a parar y tenemos que avanzar con las herramientas que tenemos, tenemos que seguir utilizando esas leyes pero mejoradas para poder avanzar. Pero sí vamos a tratar en el futuro de pasar nuevas leyes. Ojalá sea, por ejemplo, cuando la asamblea entre en razón y podamos volver a tener un diálogo técnico con la asamblea, hoy por hoy eso es imposible, ojalá podamos pasar una ley de zonas francas, por ejemplo, o solamente una ley del mercado de valores, por ejemplo. Esos son los elementos que esperamos poder pasar dentro de poco. Y sobre la tercera pregunta que usted me hace, ¿qué podemos esperar? Y este es mi mensaje a los empresarios ecuatorianos, a los empresarios internacionales, a los multinacionales, a las empresas que están escuchándonos, pequeñas, medianas, grandes, de todo tamaño. Primero, la gente nos pregunta ¿cómo apoyamos al gobierno? ¿Cómo apoyamos a este modelo que nos parece bueno de inversiones, de apertura, de libertad, etcétera, y demás para que funcione? La forma en la que pueden apoyar a todo el Ecuador es invirtiendo ya, es contratando más gente ya, es viendo que ya existe una reactivación económica en el Ecuador, que incluso va más rápido que en otros países, no olvidemos el dato del Banco Mundial que lo publiqué yo mismo en redes sociales, es de que la expectativa del Banco Mundial para este año, para Ecuador, es una tasa de crecimiento del 4.3%, es decir, el cuarto país de América Latina que más va a crecer, Panamá, República Dominicana, Colombia, y ahí está el Ecuador como cuarto país. Bueno, algo estaremos haciendo que están viendo desde afuera que tenemos esas posibilidades de creer. Entonces, a los inversionistas, a los emprendedores, ¿cómo apoyan al Ecuador? Invirtiendo ahora, porque es cuando va subiendo esa ola, ¿no es cierto?, que es el buen momento para invertir. Y lo otro, una buena noticia, Cleber, estas semanas, solamente la semana pasada, yo he recibido personalmente en conjunto en algunas de esas reuniones con el presidente de la República, inversionistas muy grandes del Perú, cerca de 30, 40 inversionistas de Perú, no viniendo a ver qué hacen y demás, sino ya viniendo a invertir, a buscar socios locales. Me he reunido la semana pasada con cerca de 12 empresas de los Estados Unidos, grandes empresas, que vienen a hacer prospección, ellos sí vienen a ver dónde pueden invertir. Y me he reunido también con empresas españolas y francesas y chilenas, etcétera, es decir, están viniendo sus capitales al Ecuador, con lo cual, ponerse pilas, ponerse atentos, para poder buscar esas sociedades con esas empresas y también para captar esos capitales y poder trabajar de mejor forma. Yo creo que, a pesar de todo, Cleber, el Ecuador sigue viviendo un modelo, un momento, mejor dicho, un paréntesis en América Latina que nos sigue poniendo como el magneto de América Latina en la atracción de inversiones. Y decirle muy claramente, a pesar de la coyuntura muy mala en lo judicial, en lo político, el ejecutivo, y nosotros, desde este ministerio, no vamos a parar. Vamos a seguir abriendo mercados, vamos a seguir intentando hacer acuerdos comerciales y vamos a traer esas inversiones que son esenciales para generar el empleo y cambiar ese modelo económico en el Ecuador. Y déjeme decirle que no todo es malo. Usted recuerda que el año 2019 el PIB no creció más del 2%. Vino el 2020 menos 7.8. Nunca en la vida. En el 99 crecimos negativo 4%, pero este fue peor, 7.8, negativo. El año pasado 4.8 positivo y este año a lo mejor vamos a superar el 4.3. Eso es bueno, doctor Prado, sí es bueno, sí es bueno. Nos debe alentar, pero como usted dice, no hay que desmayar, hay que seguir. Hay que seguir y no tengo la menor duda que estos problemas que hay en Perú de carácter político, de inestabilidad política, volvemos a hablar de esto, y lo que se se acerca en Colombia a lo mejor a lo mejor nos va a beneficiar a nosotros en tanto en cuanto en tanto en cuanto también tengamos estabilidad política desde la Asamblea Nacional, doctor Prado, y de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Deseo que a usted le vaya bien porque si le va bien a usted nos va a todos bien. Ojalá que todos estos proyectos y estas inversiones se den y se den más y más y más, no solamente con capitales extranjeros como usted lo ha dicho, sino también con capitales locales o nacionales. Un abrazo para usted y lo dejo en la despedida. Muchas gracias, Cleber. Johanna, solamente una frase final y recalcando lo que usted ha mencionado. Aquí estamos para seguir, para comprometernos con el momento que vive el Ecuador. Hemos dejado muchos ministros, nuestras funciones académicas, privadas y demás para tomar un tiempo, un reto en el gobierno del presidente Lazo y responder a ese llamado y estamos aquí para hacer las cosas bien, Cleber, para tratar de abrir esa economía al mundo, de traer esas inversiones, de trabajar en esta agenda de competitividad interna que pocas veces he trabajado con ese ahínco, con esa fuerza que estamos tratando de dejarla. No pretendemos transformar el Ecuador en 10 meses, sin duda que no, pero créame que al menos desde esta cartera, con todo mi equipo de despacho, con mis ministros, con los subsecretarios, con la gente que realmente cree y apuesta por este proyecto, estamos aquí para dejar todo lo que tengamos, pero además para hacerlo bien, no vamos a saltarnos ninguna línea roja, ninguna línea ética y lo vamos a dejar como una gestión transparente además de las cosas que se pueden hacer bien en el Ecuador. Creemos que estamos caminando en ese camino, falta muchísimo más por hacer, pero créame que en las próximas semanas tendremos también muy buenas noticias en términos de proyectos que ya comienzan a asentarse en el Ecuador, tanto en inversiones como en temas de acuerdos comerciales que lo estamos trabajando muy muy fuerte y solo para darle la primicia de lo que viene la próxima semana, el lunes y martes estamos viajando con el presidente Lazo a Argentina el día lunes y a Montevideo, Uruguay, el día martes. En esos dos países haremos rondas de inversiones con inversionistas muy grandes de esos dos países que tienen interés en venir al Ecuador. Eso es lo que hacemos, no parar a pesar del entorno político, pero sí que sería bueno, Cleber, que ayuden un poquito la justicia, que ayude un poquito los políticos a remar hacia ese Ecuador que queremos. Correcto. Muchísimas gracias a ustedes dos. Exactamente y no se olvide usted, doctor Julio José Prado, que primero usted es joven con mucha energía y está preparado. Nunca lo olvide de eso. Gracias. Un abrazo, que lo vea muy bien. Muy bien, gracias, cuídese mucho. Gracias. Ocho de la mañana, ocho minutos, el doctor José Julio Prado, ministro de Inversiones, Comercio Exterior, aquí en Caché Noticias. Comercio Exterior Comercio Exterior